Las células son las unidades básicas de las que están compuestos la mayor parte de los seres vivos. Son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Es por eso que su conocimiento y estudio han ido unidos al invento y desarrollo del microscopio. La aparición del mismo permitió el estudio de las primeras células. Desde hace algunas décadas se dispone de potentes microscopios electrónicos que permiten gran número de aumentos y una observación detallada del mundo de los microorganismos. Hoy en día sabemos que casi todos los organismos que existen son células o están compuestos de ellas en cantidades variables que pueden suponer billones en los organismos más complejos. En los seres superiores, las células pueden ser de varios tipos diferentes formando conjuntos llamados tejidos que tienen una función específica dentro del organismo que forman. Las células pueden tener formas y tamaños muy diferentes. Estas diferencias tienen una relación muy directa con su grado de complejidad y con la función que cumplen dentro del organismo del que forman parte. El estudio detallado de los distintos tejidos que componen el cuerpo humano ha demostrado que, por ejemplo, las células de los tejidos musculares tienen forma más bien alargada. Las células de la superficie de la piel son más aplanadas. En cambio, las células nerviosas, llamadas neuronas, presentan una forma más o menos estrellada y pueden tener grandes prolongaciones. Sin embargo, todas las células contienen los mismos elementos y procesos. Funcionamiento celular Todas las células tienen cromosomas formando cadenas de ADN dispuestas de una forma determinada. Los virus, que no se consideran células, no tienen cromosomas, sino una simple cadena de ARN o ADN. Las bacterias no tienen núcleo definido y por eso se llaman células prokaryóticas. Sus cromosomas están repartidos por el citoplasma sin orden aparente. Pero las células que forman los tejidos de plantas y animales son eucarióticas, es decir, tienen un núcleo bien definido en cuyo interior se encuentran los cromosomas. Todas estas células, que son a las que nos vamos a referir, constituyen la mayoría de los seres vivos y están formadas por tres elementos básicos, núcleo, citoplasma y membrana. El núcleo de estas células tiene una forma más o menos esférica y se encuentra situado aproximadamente en el centro. Los cromosomas que hay en su interior contienen la información genética y son los encargados de controlar el funcionamiento de todos los procesos celulares. Alrededor del núcleo está el citoplasma, una especie de líquido viscoso en el cual flotan una serie de orgánulos que cumplen funciones determinadas dentro de la célula. En la parte más externa hay una fina membrana por donde entran las sustancias que sirven de alimento a la célula y salen las sustancias de desecho. Las plantas necesitan células más rígidas. Por eso, además de la membrana, hay una pared celular que está formada principalmente de celulosa. El comportamiento de las células, ya sean vegetales o animales, es similar al de una factoría. En el núcleo de la célula hay una especie de ordenador que controla toda la actividad celular, desde la asimilación del alimento hasta la reparación de la membrana. En el núcleo de la célula se encuentran todos los datos necesarios para el funcionamiento celular, archivados en el código genético de los cromosomas. Desde aquí, se coordinan y controlan todas las funciones celulares. Como en una factoría, la célula recibe materias primas continuamente a través de la membrana donde se controla todo lo que entra y sale de la célula. Dependiendo del tipo de nutrición que tenga, la célula necesitará determinado tipo de sustancias. Las células vegetales realizan la fotosíntesis y no necesitan compuestos orgánicos para su nutrición. En cambio, las células de los animales no pueden sintetizar los compuestos orgánicos y han de tomarlos en su alimentación. Una vez ingeridas, estas sustancias se transforman en otras más complejas como son las proteínas. Las proteínas se fabrican en el retículo endoplasmático con la importante colaboración de unos minúsculos orgánulos llamados ribosomas. Las proteínas son imprescindibles para el correcto funcionamiento de todas las células. El aparato de Golgi interviene en la síntesis de algunas proteínas y también transporta y almacena diversas sustancias. Después, las proteínas se utilizan para multitud de funciones, como pueden ser la reparación de la membrana celular o para producir movimiento. La fábrica celular tiene muchos más departamentos que se encargan de clasificar, eliminar, construir o regular el funcionamiento perfecto de toda la unidad. Por ejemplo, los lisosomas realizan funciones digestivas descomponiendo las moléculas más grandes. La energía que necesita la célula se produce a través de la respiración y se almacena en unos centros llamados mitocondrias. Además de los estímulos internos, la célula también recibe estímulos del entorno. La membrana celular funciona como una especie de radar que detecta los estímulos y así la célula responde a los mismos. Los organismos unicelulares pueden ser sensibles a estímulos térmicos, químicos, físicos, eléctricos o incluso gravitatorios. Una de las respuestas más fáciles de detectar es la del movimiento que permite a la célula alejarse o acercarse a la fuente del estímulo. Las células utilizan diversos métodos para atraer el alimento y para sus desplazamientos. Muchas células tienen una especie de pelillos de distinto tamaño que utilizan para el movimiento y captura del alimento que hay a su alrededor. Pero existen otras formas de movimiento como la contracción o la emisión de pseudópodos que utilizan las amebas y algunas de las células que componen la sangre. Reproducción celular ¡Gracias!